Desde Guadalajara a Jalisco, llegaron a territorio guerrerense, en particular a San Marcos, expertos en charrería, para ofrecer un curso a las nuevas generaciones de hombres que gustan de los caballos y en lo general, para explicarle cada una de las reglas que rigen este deporte 100% mexicano. En entrevista con René Gómez, presidente de la Asociación de Charros San Marqueños, dijo que en estos cursos se les enseñaron diversas actividades como el manejo de la cuerda, el arreo de ganado, el floreo a caballo, entre otras. Efectivamente tenemos una población aquí de 5 años, que es algo más pequeño, pero no tenemos límites de edad para abrir. La carrera es un deporte que se puede practicar a cualquier edad. Este curso, afortunadamente, se está logrando en esta segunda ocasión, gracias al apoyo que nos está brindando el buen amigo, el señor Palma. Cabe señalar que el curso fue aprovechado no solo por adultos, sino también por niños que gustan de la charrería, como Abundi Gómez Naranjo, quien en entrevista dijo tener especial gusto por el manejo de cuerdas. Cabe señalar que el curso de charrería fue organizado por el diputado Tomás Hernández Palma, con el objetivo de ofrecer a las familias sanmarqueñas un momento de esparcimiento durante estas vacaciones, y al mismo tiempo incrementar los conocimientos sobre este deporte para quienes gustan de los caballos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.